El próximo mercado de pases promete ser agitado para Independiente, y una de las mayores preocupaciones de Julio Bacaari es la posible partida de una de sus principales joyas, Santiago López. El delantero de 18 años, que se destacó a lo largo de 2024, es muy codiciado por el Palmeiras, que ya lo sigue de cerca y podría hacer una oferta en breve. La directiva del club paulista ve en López un gran potencial para reforzar su plantilla, sobre todo ante la necesidad de Independiente de vender para equilibrar las cuentas. No olvides suscribirte al canal. La temporada 2024 no ha sido fácil para el club argentino. Los malos resultados han obligado a hacer cambios en la plantilla, y eso incluye la venta de algunos jugadores para cubrir deudas y mantener en orden las operaciones del club. Bacaari, que busca reestructurar el equipo para el próximo año, sabe que perder a un jugador clave como López sería un duro golpe, pero las circunstancias financieras pueden no dejar muchas opciones. El Palmeiras, consciente de la situación, está estudiando una oferta favorable para llevarse al delantero. López, que ha disputado 14 partidos con Independiente este año, se ha consolidado como uno de los jugadores más regulares del equipo, siempre al lado de otro destacado, el guardameta Rodrigo Rey, que también atrae la atención de otros clubes. La joven promesa se ha convertido en imprescindible para Bacaari, que intenta retener al jugador. Sin embargo, la venta de López puede ser inevitable, teniendo en cuenta las urgencias económicas del rojo. La directiva de Independiente sabe de la importancia de obtener un precio justo por su jugador estrella. Por eso han fijado la cláusula de rescisión en 20 millones de dólares. La pregunta que queda es, ¿debe Independiente retener a Santiago López o ceder a la presión del mercado y aceptar la oferta del Palmeiras? La salida del joven delantero podría abrir la puerta a nuevos refuerzos y a una renovación del equipo, pero también dejaría un vacío importante en ataque. ¿Qué opina usted? ¿Debería Bacaari luchar por retener a López o aceptar la venta para reestructurar el equipo? Danos tu opinión en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!